En este año 2021, iniciamos un proceso de formación de jóvenes de las comunidades nativas de la provincia El Dorado, en donde participaron la UGEL El Dorado y también la institución de Huamanguasi. Bueno, mi nombre es María Carolina Pérez Tello, directora de la Unidad de Gestión Efectiva Local El Dorado. Nosotros venimos trabajando ya juntamente con Huamanguasi hace como cuatro años atrás, donde veníamos primero fortaleciendo las competencias de los docentes y directores en relación a educación intercultural, que nos ha permitido romper ciertos esquemas en temas pedagógicos y disciplinares. Y este mismo accionar también nos ha permitido mirar un poquito más allá. Y hemos sentido la necesidad de fortalecer a otros actores de la comunidad. Y dentro de esos actores son los gestores comunitarios que consideramos que son los líderes de la comunidad que nos va a permitir garantizar la transmisión intergeneracional de los conocimientos de nuestras propias comunidades. Lo que queremos es articular la cultura educativa con la cultura comunitaria. Ambas culturas para que la escuela también rompa esquemas valorando otros espacios educativos donde el niño se desenvuelve y también desarrolla competencias. Huamanguasi inicia sus actividades de acompañamiento a la Unidad de Gestión Educativa El Dorado a partir de un diplomado en Biodiversidad Andino-Mazónica y Educación Intercultural. Esta relación en cierta manera se ha ido afianzando gracias a la, digamos, más allá de los marcos normativos, también a una voluntad de gestión de la directora María Carolina Pérez Tello. Y en ese sentido se ha ido un poco acompañando los procesos, no solamente en el ámbito educativo sino también en el ámbito comunitario, donde se ha ido afianzando los procesos para, en beneficio de los niños y niñas, como también el reconocimiento de la soberanía que estas comunidades quechua todavía de manera vivencial lo siguen practicando, dando fuerza a este proceso de identidad cultural. Esta formación de jóvenes ha sido más vivencial, haciendo recorrido a los espacios de vida, como la chacra, y la comunidad, junto a los abuelos y abuelas. La primera reunión que se realizó fue en la Cona Nativa Pavana Nauta, con la participación de los jóvenes, la Ojele El Dorado y la institución Huamahuasi, donde compartíamos sus diversas prácticas en cada uno de los espacios, respetando los secretos y señas que cada uno sabe. Y así mismo, también visitamos a nuestro territorio ancestral. Algunos jóvenes también, pues hermanos, ya no han sido caminantes, porque también ya algunos, pues, ya han vuelto a ser citadinos, mayormente vivían en la ciudad, y eso también a ir al territorio, pues, ancestral, más conocido como yacucatina, a ralear la sal, a ralear también algunas plantas medicinales, también junto a los sabios, y eso también ha sido muy motivador, pero también en el trayecto, los jóvenes, algunos nos están viendo con caballú y allá, medio molestos, porque también pensaban, pues, que el territorio era casito nomás, pero de eso se trata, porque siempre el pueblo indígena ha sido caminante. Y así mismo también se visitó a la zona de pesca, se hizo, pues, visitar al sector Chumía, visitando a la Cona Nativa de Nuevo Lamas, y ahí, pues, también nos hablaron nuestras hermanas y hermanas sobre la alimentación, sacar, pues, productos de la chacra muy interesantes y hacer ver, pues, lo que crían. Vamos a escuchar, pues, a los gestores comunitarios. Mi nombre es Orlando Fasabi Tapuyima, soy gestor comunitario de la Comunitativa Chabana Yaco Santa Marta. Siento feliz y contento de haber participado en esta pasantía para poder incentivar a los jóvenes, más que todo hoy en día, a la nueva generación, para poder enseñar que no se olvidan nuestros usos y costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Mi nombre es Covita Macifento Anama. Represento como gestora comunitaria de la Comunidad Nativa Zelanda. Yo, como gestora comunitaria, quiero convocar a mis compañeras de las diferentes comunidades que venimos preparándonos, también de la misma manera que traten de convocar a sus comunidades, pues, que sigan ellos también practicando en una forma más, más sincero y para que ellos también, pues, tengan cómo mantener su, su alimentación y por otro lado, pues, para que ellos también puedan encontrar una buena salud alimentándonos de este producto saludable que venimos tembrando en nuestras chatas. Entonces, mi nombre es Arilia Tuanau Pasabi, represento la comunidad, soy gestora comunitaria de la comunidad nativa Tornillo y África Zelanda. No me ha gustado, ha sido un poco que cuando empezamos, empezamos una cantidad de 40, pero al final nos íbamos disminuyendo. ¿Por qué yo, 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 a mí, mi, 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 como yo digo, también ha sido un poco mi preocupación, ¿por qué no incentivar más a nuestra comunidad? ¿Por qué algunos de mis compañeros han vuelto atrás, se han retrocedido? Hay bastantes comunidades que necesitan, que debemos dar ese aliento para que nuestra comunidad siga adelante, para que nuestra comunidad no pierda la costumbre. Como gestora comunitaria, quiero convocar a los ACUS, a las autoridades, ¿para qué? Para que puedan incentivar y enviar dos gestores más para que puedan seguir adelante. Y cuando empiecen, hasta el último que continúen, porque muchas cosas importantes aprendemos. Mi compromiso de mí aquí en mi comunidad es de sembrar, rescatar, para ser un ejemplo de las nuevas generaciones, para poder rescatar nuestras semillas. Esperemos estos jóvenes continúen acompañando a sus comunidades a realizar estas acciones para fortalecer la vida comunitaria y dialogativa con los docentes. Esperamos también estas actividades que cogen las instituciones educativas junto a sus alumnos para ir un poco sistematizando la vida donde participa el niño y la niña y donde caminan juntos. Quienes habla es el profesor Marcos Toanama Toanama. Hemos aprendido y seguramente estos sectores comunitarios también ya están empoderados para poder capacitar a los comuneros de donde procede. Y enseñarles, ¿no? porque existen nuestras comunidades. Es una chica gamonada. ¿Y qué se vende? Oye, no vas a llegar. Así me dijo, ¿eh? Y de ver casi cumple más. Sí, no vas a llegar cargas. Sí, no vas a llegar. Gracias por ver el video.